El Santo Rosario de hoy Cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde las Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque éste, el Padre de Dios, lo ha marcado con su sello. En el Evangelio de hoy, Jesús está señalando que la multitud lo sigue debido a los beneficios materiales que han recibido. En lugar de entender el verdadero significado espiritual de sus milagros, Jesús continúa enseñándoles que no deben trabajar por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Aquí Jesús está hablando de un nivel más profundo de necesidades humanas, no solo físicas, sino también espirituales. Está invitando a la multitud a buscar más allá de las bendiciones materiales, temporales, y a buscar la verdadera satisfacción y plenitud en una relación con Dios a través de Él mismo. Luego la multitud le pregunta a Jesús, ¿qué deben hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les responde, Esta es la obra de Dios, que crean en Aquel que Él ha enviado. Aquí Jesús está destacando que la obra de Dios no es algo que los humanos puedan lograr con sus propios esfuerzos, sino que es un acto de fe en Él como el enviado de Dios. Jesús está enfatizando la importancia de la fe en su enseñanza y revelando que la verdadera obra de Dios es creer en Él y en su mensaje de salvación. Hoy el Evangelio nos invita a considerar nuestra propia motivación para buscar a Jesús. Lo buscamos solo por las bendiciones materiales que esperamos recibir de Él, o buscamos una relación profunda y significativa con Dios a través de la fe en Jesús como el enviado de Dios. Jesús nos anima a no centrarnos únicamente en las necesidades físicas, sino también a buscar nuestra satisfacción y plenitud en una relación con Él y su mensaje de salvación. Gracias por acompañarnos durante la contemplación y reflexión del Santo Evangelio de hoy. Ayúdenos a hacer llegar la palabra de Dios a muchas más personas presionando el botón de me gusta y compartiendo este video con seres queridos y familiares. Deseamos de todo corazón que tengas un bendecido inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!